Mi nombre es Santiago Pinzón Ramírez de Youman Vamos a presentar el de los cafeteros 17.1 A y B Con unos discos de 10 a cada Un barra de 45 Un barra de 65 Y un cabón de 24 Categoría Principiantes Vean Es una Lista pero Un momentico Entonces empezamos en 5, 4 3, 2, 1 Ya 1, 2, 3 1 Armado, ya un rey 3 De lado, de lado 2, 3, 4 5, 6 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4 4, 5, 6 4, 5, 6 5, 6, 7, 8 6, 7, 8, 9, 10 6, 8, 9, 10 6, 8, 10 7, 10 7, 10 8, 10 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 9, 10 7, 10 7, 10 8, 10 9, 10 9, 10 10 10 10 10 9, 10 10 10 11 11 11 11 12 13 13 14 14 15 ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, pinta, dale! Dale, 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 dale Ya hay un tiempo Ya hay un tiempo Ya hay un tiempo Ya dos minutos treinta Ya, vamos Dos minutos Dos, dos, tres Una Dos, dos, tres Uno Dos, tres Lelelele, vete, vete Vete Ya Doque, doque Dos, tres Cuatro Cuatro ¡Vamos! 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 ¡Ya, tres minutos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Respire, respire! ¡Uno! ¡Tres! ¡Tres! ¡Vos! ¡Ven! 3 minutos 30 lleva, vamos, vamos Ya, ya, ya Una 1 4 5 6 6 7 7 8 8 Dale que dequeo un minuto, dale! Va de una, de un muerto a como muerto, de una, de un muerto, de todo, 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 todo 30 segundos 30 segundos Descansa, descansa, descansen 1, 2, 3 Arriba, ya, 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 ya Vamos, de una Suba, suba, suba 30 segundos 5, 4, 3, 2, 1 Tiempo, ya, ya, muy bien Muy bien, pa, muy bien Vamos a hacer dos levantamientos Pero digamos, ¿qué pedo? ¿Cuántas horas pasadas? Ponga 45 y 10 de una ¿Cuántas horas pasadas? Ponga primero con 135 Empieza con 50 Empieza con 50 Empieza con 6 Oye, con 45 y 5 Si, John, 45 y 5, John ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Disco de bien a cada lado Disco de 45 45 para un total de? 155 ¿Cuál fue inicial? Daniel Bien